Y bueno, parece ser que finalmente, aunque no estoy muy seguro de hacer este vídeo, pero venga, lo voy a hacer, me voy a mojar, aunque no estoy del todo seguro todavía si Neymar se va a quedar o no, aunque prácticamente por tiempo lo veo ahora mismo casi imposible. Pero, como veis aquí, en Francia hace nada, acaban de confirmar, como veis en la información a la izquierda, que el equipo, dicen que Neymar ha rechazado la transferencia al Barça y antes, al mediodía, ya Romero confirmaba que el fichaje Neymar a un 99% no se hará. Con lo cual, a falta de confirmación oficial, a falta de que se acabe del mercado, han salido también más informaciones de Le Parisien, de RMC Sport, de Mundo Deportivo, incluso de Sport, afirmando que el fichaje es prácticamente imposible. Y lo he dicho, a falta de confirmación oficial, que habrá que ver qué pasa, porque esto es un poco, esto ya es el hazme reír, o sea, porque por una parte dicen los diarios que Neymar se va a quedar en el PSG, pero por otra parte sale antes Amor, trabajador del Fuegos Club Barcelona, diciendo antes, previo al partido contra los Asuna, diciendo que están esperando a que, bueno, acontecimiento que pueda pasar con Neymar, que sobre todo me quedo con la frase de que, bueno, pues puede pasar cualquier cosa, o sea, como dejando la puerta abierta, aunque voy a repetir, o sea, que ya no solo desde Barcelona confirmen que el fichaje Neymar es prácticamente imposible, sino también desde Francia, con lo cual me hace pensar que yo todavía tengo algo, no sé, tengo algo como que no estoy seguro del todo de que Neymar se vaya a quedar, pero lo he dicho, o sea, que todos los diarios confirmen la misma noticia, yo creo que me puedo mojar, ¿no?, y puedo hacer un vídeo, yo creo, afirmando que se va a quedar, pero vuelvo a repetir que existe la posibilidad de que el Barça se le vaya totalmente la cabeza, Bartomeu se le vaya totalmente la cabeza, y que haga una oferta, porque se habla de que, bueno, el Barça ofreció 130 millones, bueno, ofreció 130 millones el Barça, Neymar está dispuesto a pagar 20 millones de subbolsillos, o sea, 150 millones de euros, más Todivo, más Rakitic, más la cesión de Dembélé, eso, parece ser que el Barça de Neymar no lo aceptó, o sea, no lo aceptó, o sea, unos diarios dicen que no aceptó esa oferta, porque, bueno, pues, quería más dinero en Metálico, y otros diarios afirman que, bueno, que no lo aceptó, porque, claro, como Rakitic y Dembélé y Todivo no se querían ir, pues, claro, o sea, cómo van a aceptar esa oferta sin jugadores que se quieren ir a tu club, con lo cual yo creo que más entendible es la segunda opción, así que, lo dicho, parece ser que, como dicen la mayoría de medios, por no decir todos, que, quitando una sorpresa mayúscula, quitando lo dicho, que a Bartomeu se vaya a la cabeza, o que Dembélé a lo mejor, porque se habla mucho de que Dembélé, pues, es el escollo, ¿no? Yo ya lo dije, ¿no? Que hubo alguien, ¿no? En los comentarios, hubo un suscriptor, creo, que dijo que, ¿no? Que Dembélé, pues, no, digamos que no interfería, ¿no? O sea, que no tenía nada que ver con Neymar, pero, ya estamos viendo que sí, o sea, parece ser que, por lo menos esta mañana, creo que el equipo informaba de que Todivo y Rakitic habían dado el sí al PSG, pero que Dembélé no, y ese era el escollo, ese era, digamos, pues, lo que hacía frenar la operación, y lo dicho, salvo sorpresa mayúscula, salvo que Dembélé acepte ir al PSG, o lo dicho, o a Bartomeu se le vaya a la cabeza y ofrezca, yo que sé, 200 millones en metálico, pues, lo dicho, parece ser que Neymar se va a quedar, aunque, voy a repetir que, que yo hasta el día 2, pues, habrá que ver, habrá que ver, porque a lo mejor luego hago este vídeo, a lo mejor luego lo tengo que borrar, porque a ver si voy a quedar mal aquí diciendo que se quede y luego no, pero bueno, en definitiva, ya una vez he hablado de las ofertas, de lo que se ha dicho en el mercado en el día de hoy, que es bastante, muchas cosas, muchos diarios han afirmado que Neymar se queda, muchas, bueno, muchas informaciones, etc., pues, una vez dicho esto, ya centrándome en que, bueno, en que Neymar se queda en el PSG, pues, a ver, esto lógicamente es muy positivo para el Barça, es muy positivo, porque que Neymar se quede en el PSG significa que Dembélé se queda en el Barça, salvo sorpresa, voy a repetir mayúscula, y lógicamente, pues, es una noticia muy buena, muy buena y muy positiva para el Barça, que, que, bueno, que, que, no es que recupere, pero sí que, digamos que, que, bueno, que yo creo que ahora vamos a tener un Dembélé con ganas, que poco se habla, o sea, poco se ha hablado, pero Dembélé ha sido el único jugador que ha demostrado, pues, compromiso con el club, no queriendo irse al PSG de ninguna de las maneras, y eso que Tuchel se habla de que le ha estado llamando día sí, día también, también Valverde le ha estado intentando convencer a Vidal, pero que no ha habido manera que Dembélé quiere estar en el Barça, y eso para mí, a diferencia de Neymar, que por mucho que digan, sí, bueno, no ha aceptado la oferta del Madrid, por mucho que digan eso, o sea, el compromiso de Dembélé comparado con el de Neymar no hay color, o sea, no hay color, Dembélé, a Dembélé seguramente le proponían un contrato cobrando bastante más que en el Barça, o por lo menos cobrando más, estando en su país, y aún así, vuelvo a repetir, estando junto con Mbappé, o sea, aún así, él ha querido quedarse, o sea, para mí es un compromiso de este jugador intachable, y lo dicho, o sea, para mí, sinceramente, lo veo muy positivo, que Neymar se quede en el PSG y que Dembélé, pues, se quede en el Barça, porque yo ya lo comenté hace, bueno, hace dos meses, un par de meses, más o menos, un mes y medio, antes de que empezara, creo que la pretemporada, ¿no? Creo que lo comenté, hice el vídeo de que Griezmann iba a ser muy importante para Dembélé, porque se conocen muy bien, pueden, pues, llevarse, digamos, o sea, todos sabemos que fuera del campo parece ser que se llevan muy bien, pero digo que dentro del campo, pues, al jugar muchos minutos en el Barça, pues, pueden fortalecer esa relación, y yo creo que, yo ya lo comenté, ¿no?, que nos puede venir muy bien Dembélé, tanto como titular, como revulsivo, y lo dicho, o sea, que se quede Neymar en el PSG es que es totalmente beneficioso para Dembélé, porque si llegara Neymar, una de dos, o se tendría que quedar y prácticamente iría, todos los partidos, se quedaría fuera de la convocatoria, salvo que alguno de los delanteros se lesione de gravedad, pues, o si no, se tendría que ir, pues, lógicamente, el Barça es muy positivo, y eso sobre el apartado de Dembélé, sobre el apartado de Neymar, pues, y su no llegada, pues, tengo que decir que me alegro, o sea, me alegro, pero vamos, totalmente, me alegro totalmente, porque yo ya lo he comentado durante todo este culebrón, lo he comentado un día y otro también, que no lo quiero en el Barça, por su comportamiento, por cómo salió del Barça, por todo lo que ha montado, ya no solo Neymar, sino los Neymar, el clan Neymar, todo este culebrón, que si un día está cerca, que si un día está fichado, que si un día, pues, no sé, un día zunguina al Madrid, otra al Barça, ha sido insoportable, y parece ser que finalmente ha llegado a su fin, y poco más, ojalá que llegue el día 2 y ya se confirme el todo, pero de momento está en mi opinión. Lógicamente, como he comentado, pues, todo puede dar un vuelco en las últimas horas, que yo no lo descarto, o sea, que yo todavía no lo descarto, ni mucho menos, que, voy a repetir, no, que Dembélé finalmente quiera ir al PSG, o que Bartomeu se vaya a la cabeza, y que finalmente Neymar venga, entonces cambiará totalmente mi opinión, pero a día de hoy, que todo parece indicar que Neymar se va a quedar, pues, me quería anticipar, me quería mojar, y parece ser, lo he dicho, que se va a quedar, y esta es mi opinión, o sea, lo veo totalmente beneficioso para el Barça, para Dembélé, que ahora, sin la llegada de Neymar, pues, va a contar con muchísimos más minutos, lógicamente, si a la lesión la respetan, y él se cuida, y lógicamente, los médicos del Barça, pues, también se ponen en serio, ¿no?, se ponen en serio con Dembélé, tanto los médicos como, como, pues, Erika Vidal, como, pues, los directivos, ¿no?, en general, pero sobre todo Erika Vidal, que tiene que ser un, bueno, pues, le ficharon también para eso, para hablar mucho con los jugadores, y espero que, bueno, que también hable con el jugador, que, claro, tras esta no llegada de Neymar, pues, yo creo que a él le va a motivar incluso más, porque, bueno, se ha hablado, ¿no?, mucho de que Messi le va a poner cara, porque, por culpa de él no va a venir Neymar, bueno, en fin, yo creo que eso, en cuanto Dembélé, ayude al equipo a marcar goles, marcando goles, perdón, o dando asistencia, ya eso, pasar a un segundo plano, o sea, no hagáis caso a lo de que Messi le va a mirar mal, o Messi va a mirar mal a Rakitic, no, no hagáis caso, porque Messi sabe totalmente el potencial que tiene Dembélé, y sabe que, si todo va bien, debe ser una referencia en el Barça en los próximos años, así que, lo dicho, no hagáis caso a esas informaciones, o como lo quieran llamar, declaraciones, porque eso es totalmente mentira, más informaciones, lógicamente, que declaraciones, pero, bueno, en fin, que esta es mi opinión sobre que Neymar se queda en el Perseger Men, lo veo totalmente positivo para el Barça, sinceramente, y, nada, habrá que esperar el día 2 ya para confirmar al 100%, si no lo está ya, así que, nada, dejad en los comentarios que os parece que Neymar se queda en el Perseger Men, y, nada, hasta la próxima, adiós. Gracias.